Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando, cosa buena Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando, cosa buena Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando, cosa buena Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a ver solas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento ese amar, ese apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando por cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Te estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Estás mi lina caminando por cadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero, mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres estar en mi cadera, siento mi cadera Siento ese mar, es apasionada Es apasionada y se va a gozar Es apasionada y se voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Te estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Estás mi lina caminando por cadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante You're no good, can't you see? Brother Louie, Louie, Louie I'm in love, set her free Oh, she's only looking to me Only love breaks her heart Brother Louie, Louie, Louie Only love's paradise Oh, she's only looking to me Brother Louie, Louie, Louie Oh, she's only looking to me Oh, let it go She's undercover Brother Louie, Louie, Louie Oh, let it go